El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. Es tan ofensiva, el cabezazo por abajo, el canche. Qué buena jugada estaba armando el equipo de Guastacalla, llegó el mexicano limpio. En ese cabezazo, el canche de manos segura y por abajo. Al menos en estos siete minutos ya, Sánchez pica la pelota y esta puede ser buena. La tiene Vargaso y el primero, el cierre correcto, el contra, el remate y el canche. Lombardi que levanta el centro, el cabezazo, perdón Gio, ¿usted habló? El ganar Antigua está perdiendo, pero si hoy ganar Antigua, ya queda fuera de cualquier peligro de desecho. El río de Bucataca, el equipo de Guastacalla, el disparo. Es Lombardi, habilita el corre caminos, Vargas, que le va a pegar de larga distancia, Luisa Vargas, el canche. Juega rápido Guastacalla, intenta dentro de la zona, la tiene Sánchez de larga distancia y el canche. Está fuera de su zona, pero Manu, una pelota de bola, Vargas, levanta dentro de la zona, no se puede venir el primero, va a quedar en línea defensiva y jugador que cae, la macona, Amarro, penal. La jugada de Bradley, cerca estaba Amarro, si para él no había duda, yo tengo que verla de vuelta. ¿Ah, sí? Sí, señor. A ver, lo que pasa es que hay que reconocer que Bradley, el problema que tiene es que es un delantero nato, ¿sí? O sea, es un hombre que adelante, te guarda la pelota, es un hombre que... Landín le pegó directo al marco, gol. Gol. Gol de Guastacalla. Disparo fuerte y al centro por parte del Mexican Boy. Guastacalla tiene uno. Comunicaciones cero. Landín recupera en este momento el liderato de goleo, el que comparte con Martínez, el jugador de Achuapa, y que le hizo precisamente un tanto a Comunicaciones en el último duelo, y se alejan ambos de García de Iztapa. El centro rival, ahí va a buscar Comunicaciones, le quedó la segunda pelota al Descano, busca el espacio, sigue el Descano, retrocede, Tomson por abajo, muy suave. Adrián Delemos. Primer disparo al marco por parte de Comunicaciones. El blanco, de vuelta a París, o línea correcta, mejor a Adrián Delemos. El más claro de Comunicaciones hasta el momento a París. Es el que entiende bien a qué se está jugando este partido, y por dónde están los espacios que Guastatoya tiene que dejar, por la necesidad de ir arriba en el marcador. Uy, esta la mano, sí, ya la marcó. Se hacía el desentendido ahí el Bananín, pero al final termina marcando la mano Garmarro. Lombardi, todo el tiempo del mundo para Lombardi, ahora sí tocó Lombardi, levantó el centro, quien llega buscando el sector, cabezazo era correcto, le quedó al Descano, busca el espacio, se vea el empate, el cierre. Le quedó el espacio a Maxi, jugó con Jorge Vargas, puede pegarle Vargas por abajo, el cance dio rebote. De la televisión guatemalteca, canales 3 o 7, doña Cristina Moraga, lamentablemente una señora de más de 90 años, con padecimientos de COVID, está muy malita, pero sabemos que se va a levantar, y de verdad que le deseamos todo lo mejor. Viene de aquí, levanta el centro por arriba, Gicabal Lombardi de cabeza, uy, el canche iba bien, y no hay falta por parte de ninguno de los dos, muy leales, los dos buscando la posición de Bacona. Bacona, sube Llanes, mandan el pelotazo largo, Llanes, el cabezazo del team, el guardameta, no tuvo control, el mollo levanta el centro, uy, cuidado, la pelota dejaron viva, casi era autogol. Trossi dice que saluda a su hija, Natalie Coronado, allá en la democracia, en sintonía, viviendo al pecho amarillo de Guastatoya. Gol de Guastatoya. ¿Qué digo yo? Este es un golazo. Se mueve en extremo el marcador, Guastatoya. Con cátedra que hay que jugar al fútbol, no importa en qué jornada, dos a cero, el saludo. Buscar algo, comunicaciones, Rollón habilita por el centro, en la calle para el descuento, se quitó, no señor, el guardameta. Ahí también se da lo de eso, del jugador del equipo mexicano. Saludos también para la gente que está en sintonía, Joan Rey también acá, en sintonía.